fans que ya les digo cómo se pueden ganar hola 1 2 3 buenas oswairo elior como están pues si amores para ganarse un fansign aquí en mi facebook lo único que tienen que hacer es aparecer en esta lista que está aquí como sale en esa lista compartiendo el directo y dándole like o enviando cualquier cantidad de estrellitas dentro de facebook y va a ser una ruleta así con los ojos cerrados así vas una ruleta y va a sentir en donde para mí y mi lápiz ahí ese nombre va a ser ganador se va a ganar un sin buena fabrizio saludos a juan vasco cómo estás hola derek hola coste todos mis amores que están aquí en instagram quiero decirles que no sé si vieron mi historia o mis anuncios pero pues estoy en vivo en mi facebook hoy estoy regalando mil diamantes por hora de quinientos a mil depende de la meta compartidas y likes y pues también vamos a hacer salas y aparte de eso estoy regalando sims fans la primera media hora del directo así que espero que vengan a acompañarme todos los que están aquí en mi instagram por favor vengan a mi facebook mi facebook es arroba windigir ok voy a estar saludando el chat de facebook a los que digan que vienen de instagram hola daniel hola karen 409 preciosa cómo estás damian berrios nuevecitos también voy a estar cantando que si quieren para los que les gusta como cantos pueden pedirme cancioncitas ya saben que cuando juego clasificatoria me pongo a cantar bueno eso sí tenemos votaciones a ver qué vamos a jugar hoy tenemos cuatro opciones de by daylight animal crossing resident evil 3 de remake y free fire así que venga a votar y a ejercer su voz y voto todo lo que está en mi instagram para facebook ok hola juan carlos que brisa por esas estrellitas juan carlos gracias por estar aquí dice josué que viene de instagram wow que rápido viniste hola destruction do gracias saludos hasta chile gracias por esas 100 estrellitas mua besitos vélez isabelina guau está en dos lugares a la vez saludos a marcos y gerardo gómez bueno todos mis amores que están aquí en mi instagram vengan a mi facebook arroba windigir literal mi facebook es igual que mi instagram arroba windigir estoy en vivo está en vivo tres cuatro horas ven a echarme chisme a contarme su vida díganme cómo va su cuarentena estoy regalando premios cada hora y también estoy regalando falsa ya sé que si quieren falsa ya vengan ya que este es el momento ok besitos véanlos de mi instagram a facebook ok ya voy a acabar aquí